buenas noches jóvenes bueno pues nada quiero que veáis aquí a los a los gecos tokay que acabamos de darles de cenar están muy 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 bien muy grandes están espectaculares ya visteis que que han puesto un puesto huevos y bueno como como cazan son son increíbles increíbles ahora bueno vamos a hacer el vídeo corto porque porque quiero quiero que no les moleste la luz y nada lo único que quería enseñaros los porque hacía el tiempo que no los veíamos como veis ayer tres y hay otro ahí metido en la cueva pero bueno si no se ve vamos a ver si vemos a estos creo que habéis visto a uno comer cada día más grandes aquel es el macho voy a quitar el guante acabo de echarle los brillos y tengo el guante pues ese es el macho está espectacular y esas son las tres hembritas que hay bueno si se ven veis los ojos ahí tienen los ojos preciosos parecen cocodrilos son los animales muy bonitos la láctima la lástima es que sean nocturnos bueno nocturnos nocturnos no son de atardecer más o menos pero bueno que estoy muy contento con ellos igual que con todos los demás bichitos increíble la verdad es que qué color más bonito cómo se diferencia del macho el macho lo veis allí que es es entre azul y naranja pues éstas son entre un gris un pardo y naranjas y está aquella también que va a comer bueno están comiendo todos muy bien como veis los grillos son blancos no es que sean blancos lo que pasa es que les ahí va el macho a ver si vemos al macho a cazar y es que además son súper rápidos y tienen un hambre voraz a todas horas a todas horas es increíble por eso que la lástima es que sean más o menos de atardecer porque todos los demás se les ve la actividad que tienen por el día pero estos si quiero ver la actividad pues pero tengo que molestarles con el flash y nada bueno también deciros que tengo muchas ganas de que llegue la expo aquí a madrid para ir a verla para ir a ver todos los bichitos que tienen si no lo sabéis ya os lo digo yo es el día 22 de junio y nada y ahí estaremos si dios quiere pues iremos para allá veremos todos los bichitos que hay compraremos troncos de estos porque allí ahí está muy bien de precio y bueno vamos a vamos a ver si si compramos algunos tronquitos y también quiero deciros que también tengo terminado una cosa que va a ser una sorpresa tengo terminado fuera también algo para algunos bichitos que van a venir nuevos buenos jóvenes que nada animaros que este mundo de los reptiles es una auténtica pasada yo cada vez disfruto más cada vez estoy más contento de tenerlos los tenía de cuando era pequeño pero ahora que puedo dedicarme a ellos un poco más es algo increíble 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 es que nos sale la otra hembra es increíble son muy bonitos da mucha paz y entre eso de que la gente que tiene miedos tiene fobias a los reptiles como veis esto no hace nada lo puedes coger perfectamente puedes manipularlo desde pequeñito y te va a asociar a que lo puedes coger y es que no van a hacer nada nada en absoluto nada no es que acaba de cazar no hacen nada ya muerden mucho más las tortugas que ya viste y que me mordió y me hizo sangre muerden más las tortugas que todos estos bichitos que veis aquí bueno jóvenes que nada os animo a todos a poner un reptil en vuestra vida os animo a todos a ir a la terraria porque encima este año hay nuevos organizadores me han comentado y esperemos que sea la leche no lo siguiente o sea tiene que ser espectacular sobre todo después del tiempo que nos han hecho esperar que en un principio pusieron una noticia de que era el 8 de marzo pero bueno al parecer esa noticia pues era mentira porque han cambiado de ahora son otros los propietarios o los organizadores o lo que sea y pues ahora no sabemos cómo lo como lo harán pero bueno ya os iremos contando de todas maneras lo dicho que os animo a verdad tú también nos animas os animo a todos a poner un reptil en vuestra vida que vais a agradecerlo mucho 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 y no les tengáis tanto miedo que no hacen nada ni estos ni las serpientes ni las ranas ni nada de nada bueno jóvenes un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo chao